Las comunidades de Piedra Blanca, Ejido Cedral y el Poblado Cedral, representadas por sus respectivos agentes municipales, recibieron paquetes de lámina de zinc, gestionadas por el presidente de Tamalín, licenciado José Cadena Armenta, ante la Secretaría de Protección Civil. Muchas familias fueron beneficiadas con este apoyo que le brindará mejor seguridad y protección a los suyos en esta época de lluvia y de frío. Haciendo la entrega, la directora de Protección Civil, licenciada Judit Escalante Florencia, a nombre de la primera autoridad, catalogó como una persona sensible a las condiciones que viven las familias en el área rural, por lo que no escatima en realizar las gestiones pertinentes para brindarles el apoyo.